¿Se acuerdan de Claudia Cervantes? Es una actriz, nunca le hizo actuar la verdad, que saltó a la fama por dos circunstancias. Una, porque era novia de Camacho, y la otra, y más importante, es porque hizo una fiesta en un panteón y luego corrió, creo que, al delegado o algo así. No sé si era novia de un delegado, el delegado. Le prestó el panteón o algo así. Entonces, este año, tiene como seis meses invitando a su fiesta. Todos los días mandaba WhatsApp, todos los días mandaba invitaciones, todos los días. Y todavía en la tarde mandaba mensajes de voz de, no vayan a faltar, y bueno, los que no vengan disfrazados, ya no importa, pero venga, y demás. Eso es lo que pasó en su fiesta de cumpleaños. Como ya es costumbre, Claudia Cervantes celebró un año más de vida de manera particular, y es que la actriz realizó una fiesta de disfraces en la que portó un traje de mujer maravilla, pues se considera como tal, luego de haber vencido la muerte cuando tenía 20 años. No me derrotó la muerte, pero estuve en coma, estuve 20 días hospitalizada. Yo estaba ya en terapia intensiva, aislada, 20 días, con la piel toda quemada, me pusieron sulfato de cobre para calmar la comezón, pero eso hacía que las ámpulas crecieran, se reventaran. Estaba yo con la piel al rojo vivo, y pues me dio hipotermia, después de la hipotermia, pues me entró una infección, porque los hospitales a veces están mucho más contaminados que tu propia casa. Tuve un suero, he echado a perder seis días, casi me emputan la mano, una biopsia, dos lavados quirúrgicos de piel. Cuando iba a quirófano, y el sacerdote entró a darme la unción de los enfermos, el padre me confesó, y yo creí que no iba a despertar después de la anestesia, así que veía a mis papás firmando una carta responsiva. Sin embargo, la mala racha en algunos aspectos de su vida continúa, pues escuche qué fue lo que sucedió, con el que posiblemente creyó sería el amor de su vida. Bueno, hace como un mes tuve un intento de novio, que yo creo que tenía capas, voló, desapareció, todavía no se suparadero, nunca me había pasado algo así, pero, bueno, también le di gracias al universo de que se fuera a los dos días que llevábamos de un compromiso, después de tres años de conocerlo y pretenderme satelitalmente. Él mismo nos platicó que tras no creer en el reloj biológico, ahora ya le hace ruido, por lo tanto le preguntamos si ahora que ya no está el Príncipe Azul, ha pensado en adopción. La adopción es algo como que uno considera, o sea, hasta ahorita sé que mis hormonas y toda mi biología es fértil y todo, ¿no? No me gustaría ser una madre soltera, creo que es un paquete muy difícil y que un niño, si tiene dos personas que lo amen, pues tiene cuatro manos, dos cerebros, dos corazones para repartirse, ¿no? Informó Olga, la chiquichavarría. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.